Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero amor. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos. Necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme. Conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo. Despasa mi alma. Yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial. Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día 22 de mayo, lunes de la séptima semana de Pascua. Damos gracias a Dios por un año más de vida de Gloria a Mateus, hoy en el día de su cumpleaños. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos de manera especial, en esta Santa Eucaristía, la salud de su santidad, el Papa Francisco. María Trinidad del Carmen Gutiérrez, Freddy Pernilla, Rosa de Fermo, José Gregorio Díaz Obando, Larry Miranda Patiño, Ana Clory Uzcategui de Vivas, Luis Mayit Pérez, Liam Alejandro, presbítero Víctor Manuel Angulo, presbítero Argenis Zambrano, Andreina Coromoto, Rodilda Prieto de Alarcón, Gloria Mateus, Ivón Janet Rodríguez, Ebencio Ramírez, María Susana Charris Salcedo, Jenit Dugarte, Rufina Márquez, María José Chacon Rivas, Alí Hazón, Anet Alegría Durán Quintero y Zoraida Paredes. Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso de nuestros hermanos que han partido a la eternidad. En su primer día de novenario, Ponciano Sánchez, tercer día de novenario, Rogerio Uzcategui Contreras, cuarto día de novenario, Francisco Bálsamo, Graciela del Carmen Torres, Luis Ramón Escalante, José Argenis Hernández Guillén y María de la Trinidad Nieto de Zambrano. Suplicamos por las benditas almas del purgatorio y oramos por todos los educadores. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, ¡qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, signo de comunión, beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, lunes de la séptima semana de Pascua, en lo que nos hemos permitido llamar el Tiempo del Espíritu Santo. Recuerden que durante estos días nos preparamos para recibir gozosos y con gran alegría ese regalo maravilloso del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero sabemos que para recibir el Espíritu Santo tenemos que tener disposición de corazón. Por eso los invito a que reconozcamos que necesitamos abrir nuestro corazón a la acción de Dios y pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Terramo, Señor, sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó, Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, El bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan, y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite el fuego, así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas, da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. 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 Si han resucitado con Cristo, buscan las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que vienen ahora más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tibulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! Ya está terminando el tiempo de la Pascua y el tiempo de la Pascua sirve para prepararnos a recibir llenos de gozo al Espíritu Santo. Hoy, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, vemos que ellos le dicen a Jesús, ahora sí te estamos creyendo, porque ya estás hablando como nosotros, te entendemos. Y entonces Jesús sonríe y dice, bueno, ya creen. Bueno, pues es bueno que crean, porque llegó la hora en que se dispersan y me dejarán solo. Pero no quedaré solo, porque el Padre estará conmigo. Y entonces valdría la pena que los discípulos digan, Señor, pero ¿por qué nos dicen estas cosas tan duras? Y Él responde, les digo esto para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, dificultades, problemas, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Esta frase es una frase triunfal fascinante, porque reconoce las tribulaciones que vamos a tener, las dificultades del día a día, las cosas que estremecen nuestra existencia, pero nos llena de fuerza, recordándonos que Él ha vencido al mundo. ¿Creemos esto? Si creemos esto con Él, nosotros también haremos de vencer al mundo. Ayer yo les decía que Cristo ya está sentado a la derecha del Padre, y que Cristo esté allí, ya es una victoria para nosotros. Porque si Cristo, que es la cabeza del cuerpo, está allá, pues para allá vamos nosotros, que somos el cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿será que vamos a dejar que todas estas tribulaciones y conflictos nos roben la paz y perdamos la oportunidad maravillosa de llegar al cielo? Eso debe ser una reflexión estrictamente personal. Pero me salto a la primera lectura, que es bellísima. Estamos hablando de Apolo en Corinto. Vemos a Pablo, seguimos viajando, y notamos que están haciendo muchas cosas, y Pablo se da cuenta que ellos ni siquiera saben del Espíritu Santo. Y entonces él les dice, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtió al pueblo que debían creer en aquel que vendrían después de él, este es Jesús. Yo les preguntaría, ¿creen esto? Porque si no creemos eso, este tiempo el Espíritu Santo también se vuelve hueco. Si no aceptamos la resurrección, si no creemos la ascensión, si no aceptamos la certeza del Espíritu Santo, pues la vida, se nos va a seguir vaciando. Y entonces yo le haría la misma pregunta, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Porque si yo en el bautismo de Cristo fueron bautizados con fuego, agua y Espíritu Santo. Y entonces no podemos dejar la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que aceptar esa fortaleza como un regalo de Dios. Los invito entonces a que caminemos con entusiasmo a esta plenitud del Espíritu. Supliquemos el Espíritu Santo. Pero supliquémoslo de verdad. Y entonces todos ellos fueron bautizados en el nombre del Señor. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Eran como unos doce hombres. Para todos los que cuestionan el don de lenguas, es uno de los dones que más se ve en el libro de los hechos de los apóstoles. Depende que ustedes en adelante, vamos a ver la obra de Dios a través del don de lenguas. Lo que pasa es que a veces no somos capaces de disfrutar todo lo que la grandeza del Espíritu nos regala por desconocimiento, por ignorancia o por miedo. Pero nos toca abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Solo, guiados por Él e impulsados por Él podremos seguir dando frutos y frutos abundantes. Hoy tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros ¿Hemos recibido al Espíritu Santo? ¿Hemos aprendido a caminar con Él? Bueno Padre, yo me bauticé, me confirmé. ¡Ay, el Espíritu Santo! Pues pidamos al Señor que abra nuestro corazón para que este maravilloso regalo que Él nos ha dado se convierta en algo hermoso. Que nuestro caminar sea un verdadero fruto del amor y una experiencia neumatológica. Esa experiencia en que el Espíritu guíe nuestro ser y nuestro caminar. Por eso, y como lo he dicho de hace dos días nuestra oración debe ser Ven Espíritu Santo. Pero no ven así como el Espíritu Santo que no ha venido. Ven como el que está pero que yo estoy dispuesto a recibir, a abrir los brazos y acogerlo con amor. Que el buen Dios nos ayude a todos a ser testigos de esta bondad y de esta misericordia en este tiempo en que nos preparamos para vivir en Pentecostés. recordemos entonces que Dios es el único y verdadero Rey del Universo y por eso cantamos unidos como uno solo su alabanza. Puestos pues en las manos del Señor de la vida y suplicando la intercesión de la Buena Madre la Reina del Cielo de la Inmaculada Concepción alcancemos todos generar frutos de amor de justicia y de paz. Que así sea. Amén. Oremos a Jesucristo el Señor y digámosle envíanos tu Espíritu. Envíanos tu Espíritu. Para que fortalezca a la Iglesia en la lucha contra el mal oremos. Envíanos tu Espíritu. Para que libre al mundo de los poderes malignos que le aprisionan oremos. Envíanos tu Espíritu. Para que guíe la voluntad de los que rigen los destinos de los pueblos oremos. Envíanos tu Espíritu. Para que todos nosotros encontremos la paz en ti oremos. Envíanos tu Espíritu. Oramos por nuestra hermana Gloria en su cumpleaños. Pedimos por su salud y por su vida para que el Señor la siga acompañando en su caminar. Oremos. Envíanos tu Espíritu. Seguimos suplicando por todos nuestros hermanos que están enfermos. Por su santidad el Papa Francisco. Por mi mamá María Trinidad del Carmen. Por mi primo Freddy Rosa José Gregorio Larria Ana Clori Luis Liam Padre Víctor Padre Argenis Andreina Rodilda Gloria Ivón Yanet Ebencio María Susana Genit Rufina María José Ali Anet y Zoraida que están enfermos para que reciban salud corporal y espiritual roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu. En el silencio de su corazón cada uno de ustedes presenta su propia intención o necesidad. Roguemos al Señor Envíanos tu Espíritu. Escucha Señor Dios nuestro las súplicas que tu Hijo te presenta a nuestro favor el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El tiempo de ofrecer llegó y todos juntos estamos dando de lo que Dios con amor nos prestó en esta vida que estamos llevando. Si tú no sabes qué ofrecer porque no tienes nada material dale tu vida dale tu ser que Dios te bendecirá Él no te pide oro ni plata ni de lo que a ti te sobra pero si das de lo que te falta Él doblemente te lo dará Si tú no sabes qué ofrecer porque no tienes nada material dale tu vida dale tu ser que Dios te bendecirá Ofrece tus sueños tus ilusiones tus triunfos y fracasos poemas y canciones que vas teniendo a cada paso si tú si tú no sabes qué ofrecer porque no tienes nada material dale tu vida dale tu ser que Dios te bendecirá oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que este santo sacrificio los purifique Señor y llene nuestras almas con la fuerza divina de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh santo oh santo oh santo oh santo los ángeles cantan oh santo oh santo oh santo cantemos a Dios bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor oh santo oh santo oh santo los ángeles están oh santo oh santo oh santo cantemos oh santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo elisandro luís enrique su auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza a la resurrección de ponciano rogerio francisco graciela luis ramón josé argenis y maría de la trinidad que encomendamos en esta eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios sagos de su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido ramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado por eso decimos todos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que ibas y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en cristo que nos hace hermanos en su resurrección intercambiamos un gesto de comunión cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos 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 la paz queridos hermanos aquí está jesús el que nos prometió su espíritu santo y él siempre es fiel a sus promesas él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón quédate conmigo te abrazo y me uno del todo a ti no permitas que jamás me separe de ti eterno padre yo te ofrezco la sangre preciosísima de jesucristo en remisión de mis pecados en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la santa iglesia amén tu presencia está aquí que hasta te puedo sentir junto a aguas de reposo tú me harás descansar oh mi dios tu presencia está aquí oh que hasta te puedo sentir hoy yo me levantaré caminaré a tus pies oh mi dios sopla tu fuego sopla de nuevo ven a mi vida hazla de nuevo con tu poder sopla tu fuego sopla de nuevo sana heridas levanta enfermos con tu poder tu presencia está aquí oh que hasta te puedo sentir hoy yo me levantaré caminaré a tus pies oh mi dios sopla tu fuego sopla de nuevo ven a mi vida ven a mi vida hazla de nuevo con tu poder sopla tu fuego sopla tu fuego sopla de nuevo sopla de nuevo con tu poder con tu poder tu presencia está aquí oración por el centenario de la arquidiócesis de mérida oh dios oh dios oh dios hijo y espíritu santo te adoramos bendecimos y te damos gracias por tu amor incomparable al llamarnos al llamarnos al llamarnos a la vida y por hacernos partícipes de la fe la esperanza y el amor con ilusión esperanzada y con renovada confianza al sabernos escuchados siempre que te invocamos ponemos en tus divinas manos la celebración del centenario de nuestra arquidiócesis merideña que tu santo espíritu haga que la palabra de tu divino hijo jesucristo siga echando raíces creciendo y dando frutos de paz justicia y solidaridad que tu amor paternal misericordioso y comprensivo nos ayude a seguir caminando juntos para gloria de tu nombre que maría inmaculada la humilde esclava del señor la que es toda hermosura y belleza patrona y madre de la arquidiócesis de mérida nos ayude a estar disponibles para toda obra buena amén oremos ven señor en la ayuda de tu pueblo y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vamos ya desde ahora a la novedad de la vida eterna por jesucristo nuestro señor amén bendecimos alabamos y glorificamos al señor por todo lo que nos regala especialmente en este tiempo en que esperamos el espíritu santo saludamos a todos los que nos siguen y nos acompañan en la santa eucaristía a los que nos siguen a través de radio sensación a los que nos acompañan por nuestros grupos de whatsapp y nuestro canal de telegram santa visa que esto sea una bonita oportunidad de seguir encontrándonos especialmente para los que están imposibilitados de acompañarnos en el templo parroquial los días jueves viernes y sábado haremos un tribo de oración al espíritu santo las tres visas serán misas votivas al espíritu santo preparándonos para la fiesta de pentecostés y los invitamos a todos para que vayamos juntos a las 7 de la noche el sábado 27 al seminario san buenaventura para celebrar juntos la vigilia de pentecostés recuerden ustedes que pentecostés en venezuela es el día del seminario por eso vamos todos al seminario a celebrar gozosos pentecostés vamos con alegría nos vamos a reunir aquí en milla luego de la eucaristía para bajar juntos en patota hasta el seminario y así devolvernos juntos lo que hace más sencillo el movernos están todos pues cordialmente invitados al seminario san buenaventura para la vigilia de pentecostés recuerden también que el 11 de junio es la celebración del centenario de la arquidiócesis de mérida preparémonos para acompañar y les suplico desde ya empiecen a orar por el miércoles 31 de mayo y jueves 1 de junio que estaremos celebrando el cuarto congreso de colegios arquidiocesanos una experiencia de fe que sale de la vicaría por la gracia de Dios en este momento me toca acompañar así que va a ser una semana de trabajo interesante vamos todos con entusiasmo a comprometernos a orar por esta hermosa actividad para que sea para la gloria del Señor muy bien recuerden recuerden entonces cada momento del día supliquen la acción del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén con la certeza del amor del Señor podemos ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya El Espíritu de Dios descenderá El Espíritu de Dios descenderá El Espíritu de Dios nos llenará El Espíritu de Dios nos llenará El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Ven Espíritu Divino Ven y llénanos Ven Espíritu Divino Ven y llénanos El Espíritu de Dios nos quemará El Espíritu de Dios nos quemará El Espíritu de Dios nos cambiará El Espíritu de Dios nos cambiará El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Ven y llénanos Ven Espíritu de Dios Ven y llénanos Ven y llénanos Ven y llénanos Te amo Con el presbítero Leonardo Arcángel Angulo Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día Que Dios y la Virgen guíen tu camino Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor